En el año 2018, México fue elegido como la primera sede para que el Centro Milanés de Terapia Familiar de Milán, Italia, impartiera su primer entrenamiento formativo fuera de territorio italiano. Durante nueve meses, Guadalajara fue el punto de encuentro de excelentes ponentes y profesionistas que compartieron múltiples experiencias y aprendizajes. Hoy, el Centro Milanés tiene el gusto de invitarlos por segunda y última ocasión a su certificación internacional en psicoterapia. Desde su fundación hace ya 50 años, el modelo de Milán se caracteriza por generar conocimiento y nuevos paradigmas a través del intercambio multicultural. Sus fundadores, Luigi Bóscolo y Gianfranco Chequín, viajaron por todo el mundo para observar las diferentes modalidades para intervenir con el lenguaje terapéutico como medio fundamental de la psicoterapia. Hoy, la doctora Jacqueline Pereira y el doctor Pietro Barbetta están convencidos de que los intercambios culturales son la base para seguir esparciendo antiguas y nuevas ideas, para propagar bienestar basado en una práctica clínica, ética y actualizada. Es por eso que junto a su representante en México, el doctor Ricardo Rosas, se une nuevamente para atraer a nuestro país a docentes del instituto, para dialogar lo aprendido en Italia e intercambiar ideas con nuestra cultura y nuestra realidad desde un marco epistemológico, sistémico-relacional. Este evento traerá la oportunidad de conocer a grandes personalidades del mundo de la psicoterapia, tales como Dr. Marco Bianchardi, de la teoría sistémica a los procesos de complejidad, co-creando las realidades que se crean. Doctora Cinzia Giordano, terapia sistémica de grupo. Doctor Vincenzo De Bustis, psicoterapia con niños y adolescentes. Doctor Massimo Giuliani, diferentes narrativas, metáforas e hipertexto. Doctora Teresa Archeloni, una relación emotiva, las emociones en psicoterapia sistémica. Doctora Humberta Telfener, terapia de pareja, cómo trabajar con los cambios culturales en las relaciones afectivas. Doctor Enrico Katzaniga, suicidio, muerte, desaparición, trabajar con la complejidad de un duelo. Doctor Pietro Barbetta, teoría y técnica sistémica de los procesos de despatologización en el siglo XXI frente a un diagnóstico psiquiátrico. El diplomado tiene una duración de 10 meses, dividido en 8 módulos. Comenzamos actividades a partir de marzo 2020 en cursos intensivos de 3 días. Guadalajara es sede de este importante evento. Inscríbete, el cupo es limitado. Para mayores informes sobre el curso y tu inscripción, contáctanos o búscanos en Facebook como Psicoterapia Sistémica Relacional. Psicoterapia Sistémica Relacional.